Llevaba varios días sin subir contenido, de hecho, había escrito un video explicando cuál era el panorama actual del país, pero hago este video porque no voy a permitir que se nos culpe del futuro de nuestro país, cuando literalmente hemos hecho lo imposible para hacer pedagogía, para hacer que la gente sueñe con algo diferente y para dejarles un lugar donde se pueda vivir, más no sobrevivir a las futuras generaciones. Hace unos días, Fajardo y Robledo decidieron aliarse con Rodolfo Hernández, lo cual no fue una novedad para nadie, teniendo en cuenta que Rodolfo y Fajardo prefieren subir el monte Everest en rodillas que sentarse a hablar con Petro. El problema de todo esto es que salieron periodistas, políticos, líderes de opinión y demás a echarnos la culpa a los creadores de contenido por esa decisión que, gracias a nuestros videos y a nosotros, ellos se habían ido para otro lado. Así que acá, en este video, intentaré explicar por qué sus razones no son más que una excusa. Hace cuatro años estábamos en un momento sin retorno. Pasó a la segunda vuelta Duque, el candidato de Uribe y Petro. En ese momento, nosotros sabíamos lo que representaba que el uribismo volviera al poder. Masacres, pobreza, olvido, entes de control dominados por ellos, cifras de desempleo elevadísimas, informalidad disparada y cero oportunidades. Lo vimos incluso en nuestras lágrimas. Todo esto lo sabíamos porque los jóvenes reconocemos la historia de nuestro país. Nosotros hemos sido conscientes de lo que han tenido que sufrir nuestros papás e incluso nosotros. Un ejemplo, para educarme me tocó meterme al ICETEX y es una deuda que sigo pagando hoy en día. ¿Por qué? Porque ninguno allá adentro, ustedes, se han dado la pelea por nosotros. Cuando era niña, hubo una época de pedir fiado en la tienda mientras mi mamá sacrificaba su plato de comida por nosotras. Soy de una familia campesina y en el campo, parce, a veces no se sueña. Allá naces con la condición de vivir siempre ahí. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Y a mi abuelo, que ha camellado la tierra toda su vida, le compran el café en una miseria gracias a los TLC que los gobiernos nos han hecho. Nuestra desigualdad y nuestra desgracia no es un producto de la teoría de un libro. Las pocas oportunidades que tenemos para vivir dignamente no es producto de una fábula. Es producto literalmente de los gobiernos que hemos tenido y que han elegido nuestros abuelos, nuestros papás e incluso nosotros. Es producto de que el poder siempre está por encima de la conciencia social. ¿Por qué me refiero a nosotros todavía? Porque salí de una familia clase media que se luchó por sobrevivir en este país. Nací escuchando historias oscuras del conflicto, nací viendo Caracol Noticias, nací viendo como mis compañeros y amigos del barrio se perdían en la droga porque no había oportunidades. Porque aunque ahora trabaje y haga contenido en internet, no me permito olvidar a quienes afuera aún no tienen una oportunidad en este país hostil. Por todo esto les pedimos que no se fueran a ver ballenas hace cuatro años, les pedimos que respaldaran la esperanza que tenía el país. Que a pesar de las diferencias que tenían con Petro, que no eran tan grandes, si hacían un pacto podrían también poner sus ideas. Pero el ego, el ego que desconoce lo que acabo de narrar, fue el que le permitió que le dieran la espalda al país. Por eso durante cuatro años les repetimos lo mismo, por eso con cifras que iban pasando, les dijimos sabiendo que podían conversar y proteger el acuerdo de paz no lo hicieron. El dolor que sentimos en ese momento y ahora, no creo que lo entiendan nunca, lo llamaría burbuja de privilegios, pero dejémoslo en desconocimiento. Ahora vuelven a hacer lo mismo, fueron a apoyar a Rodolfo y les dio la espalda y es obvio que él prefiere el apoyo del uribismo que le representa plata, votos y maquinaria que a ustedes. ¿O por qué creen que la alianza con ustedes la rechazó en público y la del uribismo ni siquiera la menciona? Redujeron este debate a un odio visceral que sienten por Petro. Pajardo dijo sin asco, ahorita hace unas horas que jamás votaría por Petro. Ni siquiera menciona lo que le molesta el plan de gobierno de Petro. Fue una razón personal, el debate de Robledo es porque no dice dónde nació Petro. Sí, a ese nivel ha llegado el señor Robledo. Senador, le recomiendo con el respeto que algún día le tuve y no se lo digo en mal plan, vaya al psicólogo por su salud mental. Ante esto, yo entendí que debíamos hablar con nuestros diferentes e invitar a varios políticos a un café para explicar justo lo que yo estoy diciendo. Recibimos comentarios sarcásticos, machistas, clasistas y demás. Y es acá donde realmente me molesta el asunto. Para algunas personas somos simplemente youtubers, bodegueros como nos puso el título un periodista en su última columna, del cual no voy a hablar mal porque conozco su trabajo y sé que es un gran periodista y le respeto eso y se lo reconozco. Pero para mí, para mí, la definición es que somos una muestra del poder de los nadie. Las herramientas digitales, esto, nos dieron la voz que no íbamos a tener porque la política siempre ha sido de las grandes familias, de los Armiento Angulo, de los Ardila Lule. Los empleos en medios tradicionales son para amigos que tienen poder. Entrar al debate político en este país, al parecer, solo se podía si habías pasado por los Andes. Pero la gente que sufre afuera no podía porque no hacen parte de su círculo, porque no creen que decirnos tuiteros, bodegueros o youtubers es una ofensa. Y no, para mí no lo es, solo es un comentario muy clasista. Si un político les hace una crítica, entonces está bien, hace parte del debate, pero si lo hace un youtuber es un ataque de bodeguero. Ustedes son servidores públicos, como usted, senadora Angélica Lozano. El control que le hacemos no es porque lo odiemos o porque alguien nos pague, es porque usted es servidora pública y nosotros hacemos control político. ¿Esa no es la política acaso? ¿De verdad creen que el país no recibe su apoyo por unos youtubers? Para una cosa somos nadie y para otra es fue, pucha, casi acabamos las elecciones. ¿Ustedes creen que en el Bichada, en el Urabá, en el Cauca, en zonas de Arauca, donde tienen luz por Venezuela, podrían llegar nuestra voz? ¿O que por eso se perdieron las elecciones? Hay un país, amigos, por fuera de Twitter, hay un país que se desespera cada que pasa algo así. Hay un país que pide a gritos el cambio. Un campo que quiere ser trabajado por sus campesinos, un medio ambiente que poco a poco nos va a cobrar el olvido. A mí nadie me paga por lo que digo, ni nos organizamos como lo mencionan, como si esto fuera una estrategia digital para destruir a quién. Es un país mamado de tanta desgracia, por eso mi voto es por Petro. No porque él me pague, por su plan de gobierno con Francia. Yo sé que ellos en ese plan pueden ayudar a los que nadie mira, a los taxistas, a los vendedores informales, a los recuperadores ambientales, a los estudiantes, a las mujeres, a las personas de tercera edad. Es un plan de gobierno con justicia social. Acá no estamos peleando un concurso de belleza. Rodolfo, por ejemplo, no tiene propuestas, parce. Ese señor a mí sinceramente me da miedo. A punta de violencia y saltándose la ley quiere ganar. Eso es lo que le quieren dejar al país, hermanos galán. Entonces asuman que la gente les cobre en las urnas y dejen de culpar a un grupo de personas. Y aún cuando les desconocen su trabajo, siguen firmes pidiéndoles que nos tomemos un café. Porque este país lo merece, porque usted lo merece y porque las futuras generaciones no lo merecemos. Aguante Petro y Francia y sobre todo aguante a los nadie que seguimos camellando desde la calle, desde las redes y desde donde se pueda para que este país sea un vividero mejor. Así que gracias por ver este video. De verdad les mando un abrazo gigante. Compártanlo si les gusta el mensaje. Y jóvenes, esto es un mensaje claro para ustedes. No nos podemos quedar en la casa del 19. Nosotros somos una de las poblaciones más grandes que tiene Colombia. El futuro de nuestro país literalmente está en nuestras manos. Si logramos sacar un presidente, seguramente esto va a cambiar. Y si logramos que esto cambie, podemos nosotros, los nadie, entrar a esos espacios de poder. No le regale el país a los abuelos. No le regale su país a su papá, que todavía cree que a punta de plomo y bala se puede solucionar este país. Les pido que se pongan a mirar cómo viven los territorios. Los territorios donde ganó Petro son los territorios que más necesitan ayuda. Y toda la zona central del país fue la que votó en La Paz. Eso debería ser una conciencia de cómo estamos como ciudadanos. Pero estoy segura que la juventud le puede dar una clase de dignidad al país. No dejemos un hombre machista, misógino, que le pasa por encima a las mujeres, que le pasa por encima a nuestra libertad de culto y además que es un corrupto. Espérense los videos que vienen porque se van a poner bastante sabrosiños. Y nada, quiero contarles que me devuelvo a Bogotá. Así que los colectivos que tenemos en Bogotá se van a empezar a activar. Nos vamos a tomar las calles así como nos hemos tomado en las redes durante tanto tiempo. Muchísimas gracias y nada, compartan el video. ¡Gracias!